Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo muy rapidito de Red Dead Redemption 2 y bueno, nuevas capturas del esperado juego, hace nada, 4 horitas y bueno, a eso que estoy yo para mostrarlo un poquito ojo porque se podrá cazar animales, cosa que ya se sabía, el detalle del ciervo, sangrando, manchándote la ropa, que mola un montón cargándolo en el caballo, que no sé si se podrán, obviamente un búfalo no vas a poderlo cargar con el caballo igual necesitas un carro, eso todavía no se sabe, pero bueno, el caso es que pescar, pescar, se puede pescar algo que bueno, podríamos llegar a pensar y que podríamos entender que sí, se podría, pero no con cerca de 200 especies de animales me cago en todo lo que hable, es una maldita locura, aquí veis el tweet y es una maldita locura, que por cierto voy a darle me gusta al tweet, pero luego, o ahora, menos mal, menos mal que no me pone la contraseña tal cual si no, sería flipante, pero bueno, genial, ya lo he indicado vale, pues eso, sale el 26 de octubre, yo creo que dije 25, no, no me acuerdo creo que en uno de los vídeos que voy a subir dije 25, pero bueno, o en el vídeo anterior dije 25 llegará en algún momento de noviembre como una beta, lo cual pues, eso se refiere al online cosa que ya pasó con el GTA V, que se presentó también como beta el online para ver, para probar servidores, para tal, y ya luego, finalmente acabó ya saliendo tal cual pero obviamente podremos jugar online y tal, solamente que habrá algunos momentos que a lo mejor cierren los servidores porque hagan algunos ajustes o simplemente no vayan del todo bien los servidores como iba diciendo, cerca de 200 animales, especies de animales, que es una locura 200 malditas especies que, bueno, eso sí, animales en general ¿cuántos pescaditos? ¿cuántos en pesca? pues no lo sé, pero tendrá que haber bastante, ¿no? a ver, por ejemplo, podrás tomar una caña de pescar para conseguir pescado o usar un arco y flecha para cazar a un ciervo una vez tengáis el animal muerto, tendrás la elección de llevarlo a un comercio para venderlo o conservarlo para tener materia prima que te permita fabricar algún tipo de objeto y no solo eso, seguramente tendrá que ver a lo mejor algo con el campamento, ¿no? que tiene nuestro amigo Morgan, si no me equivoco de apellido vamos a ver unas imágenes que siempre mola aquí os la muestro no puedo ir cambiando a la siguiente que patata, ¿no? en fin, pues lo vemos así es más, yo podría ampliar esto ahí a tope madre mía, tampoco te pasen, ¿no, Pablo? así, vale, así sí y vemos aquí un poquito las imágenes en el campamento propio que creo que este podría ser el campamento o no tiene pinta, ¿no? tiene pinta de campamento pero bueno, aquí se podrá fijaos que vemos aquí una especie de cocodrilo pequeño, ¿no? imagino, y mola mucho porque los animales los vas a tener que llevar y si no tienes sitio no sé qué harás con él pero no sé aquí también tiene algún no sé qué ave es esta pero bueno mola muchísimo mola, mola este juego va a ser la leche, gente va a ser la leche en fin fijaos aquí con barba a tope o sea no sé ¡puah! una brutalidad fijaos la nieve fijaos los detallitos que es que mol es que es que demasiado, es demasiado, gente es demasiado aquí el caballo en una especie de lago, ciénaga o no sé lo que es que igual aquí puede haber cocodrilos no lo sé en esta pequeña charca luego por aquí la musculatura del caballo ya sabéis que los caballos están siempre muy bien en el primer red pues estuvo también muy bien fijaos que está manchado la camisa los pantalones los detalles están muy bien las pisadas la calzada aquí un señor mirándose la mano de una tienda por cierto así que de reparaciones que mola bastante aquí un ciervo que fijaos que lo habrá matado de algún sitio y ha hecho pues este recorrido ¿no? y ha muerto aquí imagino esto es sangre todo o sea que ojo porque tú le pegas un disparo y se va desangrando hasta que cae ¿no? si es algo vital luego diferentes caballos supongo que caballos salvajes y libres para poder domar o sea que esto mola mucho tengo unas ganas de este juego que no lo sabéis o sea después de las ganas que tuve de God of War este era el siguiente o sea bueno estaba también el Tomb Raider pero el Tomb Raider tampoco o sea no las ganas que tenía del Tomb Raider no era tanto porque era más de lo mismo y lo mismo hacía dos años que lo tuve por lo tanto me daba igual pero este juego es que es que está jugando al anterior y el anterior me parece ahora mismo una maravilla y eso que gráficamente se ve como una patata a estas alturas en fin ya sabéis que tenéis la serie en el canal este es un vídeo rápido sin más y bueno os dejo también esto por aquí para que veáis que la fauna reaccionará al ambiente de maneras únicas como por ejemplo un águila cazando a un conejo o una liebre o lo que sea así que bueno lo dicho espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias por verlo muchísimas gracias también a la página de Lever App por poner estas noticias y nada un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias!